hola qué tal muchachos en este vídeo vamos a aprender a cómo cambiar el idioma del opencar versión 2.3.02 que es la que estamos utilizando en clase y para comenzar como sabemos debemos teclear abrir perdón primero nuestro navegador y posteriormente teclear en la barra de direcciones la dirección de nuestra tienda seguido de barra o diagonal admin para que nos muestre la ventana de logueo para poder accesar a nuestra tienda virtual vemos que aparece ya la ventana de inicio de sesión recordemos que nuestro usuario es admin y nuestro password es paz bien estamos ya en la en el panel de control de nuestra tienda virtual recordemos que a la izquierda se encuentra nuestro menú nuestro número de opciones que en este caso todavía está en inglés vamos a desplegar el menú vemos que aquí efectivamente todavía se encuentra en inglés todas las opciones están en inglés bueno vamos a cambiarlo primero para cambiar el idioma vamos a iniciar dando clic en él en el menú system posteriormente vamos a ver dónde dice localización y vamos a ir a un dice el lenguaje vemos que por defecto aparece solamente el lenguaje en inglés que es por default entonces lo que tenemos que hacer primero es dar de alta nuestro lenguaje entonces lo vamos a dar clic en dice añadir nuevo y aquí vamos a escribir el nombre español el código vamos a seleccionar que dice es guion es y está por defecto va a aparecerles en ese listado y aquí y vamos a ponerle español y posteriormente vamos a darle dice 2 se va a ser el el nombre de nuestro lenguaje el número 2 el número 2 en inglés obviamente y le vamos a donde se guarda hasta aquí es el primer paso dimos de alta nuestro idioma en español que ni siquiera estaba registrado ahora para poder cambiar nuestras opciones del panel de control a español ya que está en inglés y también cuando navegamos estamos o estamos navegando en nuestra tienda virtual y aparezca en español tenemos que hacer lo siguiente vamos a ir a donde dice existe nuevamente settings y aquí dice your store que está por default y la url de su tienda obviamente le aparecerá la de ustedes entonces lo que vamos a hacer es modificar o editar en el lápiz recordemos y no vamos a ir es a en estas opciones dice la etiqueta local aquí en local vamos a seleccionar vamos a buscar méxico obviamente veracruz llave y en lenguas pues español y administración del lenguaje pues obviamente también español una vez hecho esto le vamos a guardar para que se guarden los cambios y por aquí nos aparece suceso que es exitosamente se ha modificado los cambios vean que ahora sí ya aparecen nuestras opciones del menú en español y eso sería todo para cambiar el